Bueno, ahora sí queremos invitarlos, les aseguro que no va a pasar nada esta vez, para que puedan apreciar los lindos diseños que tiene Renzo Costa. De verdad, ir a Parque Lambramani es aprovechar para ver grandes marcas. Y yo me quedé enamoradísima de una billetera preciosa que solo le ofrece Renzo Costa. Adelante, por favor. Tener una prenda de auténtico cuero es señal de distinción, de elegancia. Por ejemplo, una linda casaca, una billetera, una cartera. Y si es de Renzo Costa, mucho mejor. Es sinónimo de calidad. Vamos a comprobarlo en su tienda que está ubicada aquí en Parque Lambramani. Acompáñenos. ¿Quién no conoce Renzo Costa? La marca peruana que ofrece artículos de cuero para hombres y mujeres que ya ha sabido conquistar el mercado nacional y también el internacional. La marca peruana que ofrece artículos de cuero para hombres y mujeres que ya ha sabido conquistar el mercado nacional. El mercado confundible de la marca puede encontrarse en carteras, billeteras, morrales, casacas y todo artículo que pueda hacerse en cuero. Uno de los secretos del éxito de Renzo Costa es su constante innovación, presentando siempre las últimas tendencias en diseño. Algo que usted tiene que conocer es que Renzo Costa ofrece el servicio de confección de prendas a medida, así como también arreglos y entalles para todos sus accesorios de cuero y también sus prendas. Renzo Costa Y por supuesto, para elegir la prenda que mejor nos quede o un artículo de moda, contamos también con la asesoría de sus vendedores como Edith. ¿Cómo estás Edith? Cuéntanos cuáles son las novedades que tiene Renzo Costa. ¿Cómo estás Ana Cecilia? Bienvenida a Renzo Costa. Lo que te puedo indicar ahora que tenemos la tendencia primavera-verano 2014, en donde te darás cuenta, prima los colores encendidos, como las combinaciones, el negro sin dejar de lado, con pequeñas aplicaciones, ya sea en naranja, en verde, así colores medio coñac, claros, encendidos, o como también el animal print que nunca, nunca sale de moda. No pasa de moda, ¿no? Pero esta cartera en particular, Edith, ¿tiene también su billetera, tiene su sencillera? Claro, es una promoción que les estamos dando al cliente porque muchas veces los clientes lo que buscan es combinar la cartera, que siempre les combine y qué mejor oferta y promoción también que tenemos la cartera, el monedero y la billetera, que siempre, siempre son solicitadas por los clientes. Entonces, aparte tenemos los clásicos colores negros con charol, que lo puedo usar de manera casual, elegante para el trabajo, para la oficina, para una tarde de café con las amigas o una noche de discoteca. También son muy combinables también los colores. Hoy en día también no dejamos de lado los clásicos negros, pero siempre teniendo en cuenta algún detalle, algún diseño que de alguna manera marque la diferencia, ya que uno de nuestros grandes, podríamos decir, logros que es de la empresa, es la calidad, la exclusividad y la variedad en cuanto a moda, diseños, que siempre están con la tendencia. Sin duda, Renzo Costa marca la diferencia y yo puedo dar fe de eso. Tengo una linda cartera negra preciosa, de verdad, además es muy útil para mí. ¿Cuál es la promoción vigente ahora, Edith, por favor? Por ahora estamos con los descuentos en 40% en carteras seleccionadas, que son, es una muy buena promoción. Tenemos entendido que Renzo Costa generalmente no suele aplicar muchos descuentos, pero queremos dar ese plus a nuestros clientes. A su vez también tenemos carteras billeteras que también están con un 40% de descuento. Y ahora también estamos, como le mencioné anteriormente, en nuestra nueva colección Primavera-Verano 2013, en donde están primando los colores, burquesa, el rojo, el negro también, con sus combinaciones, que siempre buscan estar a la vanguardia de la moda y también de la exigencia de nuestro público. Muy bien, gracias, Edith. Muy bien. Agenda, a ver, 23 de diciembre, comprar Julito, billetera Anita. Está viendo, está viendo, está viendo. Billetera Renzo Costa, ya vi el color que me gusta, ya, qué bonitas, de verdad, qué bonitos productos. Es un privilegio, es sinónimo de elegancia, de distinción, siempre tener algo 100% peruano. Y qué mejor que sea Renzo Costa. ¿Te gustó, José Carlos? Las casacas, las billeteras. Las billeteras, los morralitos que comentabas, que son facilísimos de usar para llevar diferentes cosas, accesorios, ahí de verdad que es muy bueno. Y la relación, pues, es, tú sabes, ¿no? Yo tengo una billetera que de verdad, Renzo Costa, que me regaló mi esposo el año 2005, y todavía la tengo, ahí está, pero ya hay que renovarla, ya. No, ya sabe que Parque del Ambromani encuentra la calidad de tiendas, las marcas, de mucho prestigio, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pero algo para que el público pueda conocer. Hay buenas ofertas ahora en Renzo Costa. Aprovecha, ¿no? Tengo entendido que también incluso están a mitad de precio, ¿ah? Hay que darse una voltita, de todas maneras, conocer un poquito las ofertas de Renzo Costa, pero también aprovechar toda la variedad que encuentres Parque del Ambromani. Claro que sí. Bueno, y tenemos un consejo importante para ustedes. Devuelve la sonrisa a tu hijo en Lima con el doctor Vigarin Seichi, quien cuenta con más de 7.000 operaciones exitosas de fisura de labio palatina. Consultas al 016-85-2410-RPM-959-930237. Podéis escribir al siguiente mail, info arroba turmedicperu.com. Muy bien, gracias, Turmedic. Ahora nos vamos a ir a la pausa comercial. ¿Vino nuestra profesora de chocolatería? Sí, ya está en camino nuestra profesora queridísima también. Recontra Chocolates está vindo con todo.